Música Señores y el grito tienen ciudadanos de Espaillat con los apagones, dicen ya están cansados, no pueden trabajar en paz. En directo, Miguel Ángel Arroyo con los detalles, adelante. Gracias, buenas tardes. Mucanos se quejan de altas tandas de apagones. Los usuarios de servicios energéticos explicaron que pagan supuestamente más caro por menos servicios. Muchos apagones de estos días. Había un día de estos y había muchos apagones. Creo que eso, hay que buscarle la solución a los apagones, sí. Demasiado. Y pagando mucho dinero, imagínate. En tanto que algunos ciudadanos afirman que hay menos apagones. Está bien, porque ahí no se va a hablar. ¿Y la tarifa? La tarifa por menos a mí me está llegando normal. Cuestionaron además las altas tarifas energéticas. Esa es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C Central. Buenas tardes. Arroyo, muchísimas gracias. Igual para ustedes, señor.